Solo me pongo gorra para no peinarme. Aunque tuve, como todo el mundo, las demás fases también. De espuma, efecto mojado o Georgie, fijación 10. Como la cosa no estaba clara, aproveché el cambio de acera para pasarme al secador y cera. Pero claro, era muy cara y en tiempo de vacas flacas me pasé al equipo laca. ¿Cuánto tiempo de mi vida habré desperdiciado peinándome? Ojalá existiese un dios para responder a estas putas mierdas. Ojalá un número empírico en lugar de demasiadas. Pero la conclusión es la misma. Voy de que tengo carisma. De que soy original. Aunque llore en las bodas, igual que llore en Lan Lan Lan. Que luego abro la boca y soy un chico muy normal. Y debajo de la gorra solo llevo una verdad. Que madurar o ser joven no es una cuestión de edad. Me huelen los pies y los pedos. Nunca me guardo un eructo. Y si las marcas no me regalan nada, será que no soy producto. Total, que he escrito esta mierda mientras el mundo se peina. Y no es mejor ni peor, señores de las agencias. Ya sé simplemente mi estilo y nunca será tendencia.